Salte, Regina, por favor. Yo ya no te quiero en mi clase. Ya no te soporto. No me voy a salir del salón. No me importa. Usted no me puede sacar. Regina, yo ya no quiero discutir más contigo. Ya estuvo suave. Salte, por favor. Es que no me puede sacar del salón usted. Bueno, yo no. Valeria, háblale a la orientadora, por favor. Güey, si le hablas a la orientadora, te voy a dejar de hablar neta. Pero es que yo... Valeria, por favor, háblale a la orientadora. Si no, tú te vas a ir junto con ella. Yo, maestra, si quieres, yo le hablo a la orientadora. Oye, Ramiro. ¿Qué? Pues, Regina es mi novia. Y gracias a Dios que es tu novia y no mía. ¡Pero rápido, Ramiro, apúrate! Ay, yo no sé por qué eres tan insoportable, Regina. Me vale, me vale. También usted no es la maestra más linda del mundo que digamos. Ay, vieras que no me importan tus comentarios, Regina. Vieras que no me importan para nada, mejor cállate. ¿Y por qué me voy a callar? A mí tampoco me importa lo que usted me diga. Mira, Regina, de hoy en adelante ya no te voy a tomar en cuenta para nada. Si quieres estar en mi clase, está bien. Y si no, también. Pero aún así me tiene que revisar mis trabajos y mis tareas. No, Regina, yo ya me cansé de aguantarte en mi clase. De hoy en adelante, haz lo que quieras. A mí no me importa. Entonces voy a hacer lo que yo quiera. Nada más te voy a pedir de favor que no me estés distrayendo a tus compañeros y no estés hablando en mis clases. Y si no te parece, te sales.